What's up guys, se avecina el mejor contenido en la historia de Black Friday Lo que se viene en sobres, en la tienda y cartas en sobres Además, ¿vale la pena Kylian Mbappé o es un robo? Todos los iconos y todo el equipo Thunderstruck filtrados Además, ¿qué contenido podemos esperar este jueves y qué diablos pasa con el mercado? ¿Sigue habiendo pánico o pronto bajará o pronto habrá un rebote? Tenemos muchísimo de qué platicar, así que vámonos por partes Como dice el descuartizador Contra el miércoles finalmente salió Mbappé Esa cuenta medio de rumor, pues al final fue cierta 4 millones de monedas es lo que yo esperaba Inclusive está un poco más barato, pero las medias altas subieron Ahorita hablamos de eso Vale la pena chicos, es un SBC muy caro O sea, es un SBC muy caro, pero el punto positivo es que sí creo que te va a durar de aquí a los tots O sea, tal vez de delantero no En este caso yo creo que sí Pero inclusive por la banda ¿Se acuerda del año pasado Mbappé de oro? Funcionó hasta los tots Y más este año que lo importante es correr por la banda Y diagonal ratón Diagonal ratona básicamente Diagonal matón hacia atrás y es puro gol Ahora, tiene el playstyle de Rapid Que hay varios jugadores como el tema de Leao que lo tienen Así que yo creo que Mbappé Pues va a ser, claro, muy buena carta Pero yo trataría de gastarme la mitad de precio O sea, 4 millones no Si te vas a gastar eso en monedas o 2 millones Mejor cómprate el oro En dado caso, hoy le voy a meter 2 millones Pues mejor cómprate el oro Porque si tengo 2 millones de medias y 2 millones de monedas Prefiero esta carta Que lo único es que sí, no tiene el playstyle de Rapid Este jugador, Hugo Pánico de 2.3 Te bajó a 2.2 Sí creo que el fin de semana con todo el contenido que se viene Que ahorita platicamos Pueda llegar a bajar Pero Mbappé creo que tiene un precio justo Tampoco podía costar 2 millones de monedas Inicio de sesión diario Háganlo totalmente recomendado Y además a la par hay objetivos Aquí completa una vez Completa dos veces Da puntos de experiencia La verdad los sobres no son del otro mundo Más que cuando completes 6 veces Y la recompensa final es un sobre de 50 mil monedas Tenemos 2 por 81 Pues no me gastaría todas las monedas en esto Creo que estaría bien para el viernes Ya todos me dicen Ah pues güey ¿Para qué me guardo sobres si no sale absolutamente nada? Estoy de acuerdo Este año está súper energiado Pero si hay 100 cartas en sobres La probabilidad Quieras o no Aumenta Que si solamente hay 20 Que son cartas de evento Player pick de Team of the Week 82 Pues ni siquiera está un poco más barato Deberían de haberlo puesto un poco más barato Teniendo en cuenta que los SIF valen como 30k Y desafío número 3 De Black Friday Eso fue básicamente lo único que salió Este miércoles que arrancó pues en teoría El Pre Black Friday Ahorita platicamos lo del jueves Pero en la tienda Ya metieron algunos sobres filtrados Algunos sobres potentes Vamos a analizarlos rápidamente Que es No sé por qué aparecía al principio Yo creo que para que la gente lo vea luego Luego Duodinámico de iconos Máximo Medio 88 Entonces Pues no sé La verdad yo no lo abría Está muy caro este sobre Y es intransferible Y luego metieron un sobre de Luz Que es transferible Espérense Si van a abrir sobres Yo me esperaría al viernes Que supone que ya están Todas Todas las cartas En packs Estaríamos hablando de 70 80 O 100 Jugadores especiales En sobres Y simplemente Agregar Obvio Que tenemos el Team of the Week Y simplemente agregar Que tenemos el Team of the Week Número 10 Yo creo que es el mejor Que ha salido En la historia de FC24 Tenemos a Aitana Guermatí A Nicolo Varela A Luis Díaz Al mismo Salah Araujo Alaba que no está nada mal Tenemos a Coman Laure James Y obvio Hay que checar El Best of Team of the Week Que está Levan Doros Que está Bandai Cantuán Griezmann Renard Valverde El peorcito es Giroud Tal vez Lamte Y Doku Y estén atentos Porque en teoría Este jueves Ahorita platicamos de eso Van a meter más cartas De eventos anteriores En packs En tema de filtraciones Novedades y mucho más Si ustedes completaron A Selma Bacha GG chicos Porque ya va a mejorar Tiene que llegar este viernes Justo cuando es Black Friday Será 1.89 Muy probablemente En dos jornadas Ya va a estar reclasificada Matemáticamente Y subirá todavía Más de media Lamentablemente El SBC Ya no está disponible Ahora En todas las filtraciones Cada día Hay más novedades Todas estas cartas Van a salir el viernes Entonces Acuérdense que Esos iconos son dinámicos Dependiendo lo que haga su club Si ganan Cierta cantidad de partidos Van a tener un playstyle más O van a subir de media Los equipos son Lo importante Si el Ajax gana Cruyff sube Si el Olympique de Marsella Gana Pires sube Entonces aquí está Cafu Tenemos a Kaká Tenemos a Henry Que es del Arsenal Ronaldinho del Barça Cantona del United Y bueno Ya Cruyff y Pires Ya los vimos Además Hay más jugadores Filtrados Que está Dalich del Liverpool Yermula del Bayern Tenemos a Xavi Lonzo del Madrid Puskas del Madrid Luis Figo del Barça Se me hace raro Después de la traición de Figo Que entre Barcelona Real Madrid El Dewey Edwin van der Sar Del Ajax Y Nesta del Milan Hay algunos como Campbell Y creo que también Pueden a Balak Hay que ver si es cierto Pero no lo quise agregar Porque la fuente No es tal como Sheriff O no es la policía O no es Nicky Entonces Si pinta para que metan Que 10, 15, 20 conos Esta promoción Pinta locura Cierto Va a ser muy difícil Sacar estas cartas Pero pues Obviamente aumenta La probabilidad Cuando hay que 100 o 150 Cartas disponibles Y no solamente eso Ya conocemos Todo el equipo De Thunderstruck Filtrado Las stats Son predicción En la parte baja Tenemos un Titi Clusterman Fati Ojito al parecer Y ahí está Arruinando a la gente Que tiene algunas evoluciones Porque Fati seguramente Va a ser como la evolución O un poquito peor Tenemos a Yo Gómez Cuadrado Juelinton Bremer Frimpong W Emre Chan Claro que ponen mujeres como Lidl Gabriel Jesús Varane Pinta para ser los mejores Ya el oro A muchos les encantaba Tenemos a Hemp Con el rasgo De Playstyle Plus De centro Alfonso Davies Tenemos a la caca Catoto Se viene al troll Imagínate Me imagino No sé la animación De color negro Tanto del Team of the Week Como del Thunderstruck Francés Delantero centro Del PSG Y sea Catoto Bernardo Silva Diani Creo que va a ser De las mejores cartas Neymar Hermanos Neymar regresa Una promoción Y Vinicius Junior Como van a funcionar Estas cartas Ya lo vimos de los iconos Pero de los Thunderstruck Normal No sabemos Entonces Todos los partidos Son de la liga local No cuenta Champions No cuenta Copa Nada Entonces aquí nos ponen Un ejemplo Sheriff de Neymar Si el Álgila Gana un partido De los siguientes tres De liga doméstica Mejora un punto Bueno Una mejora de If Luego si gana dos De los siguientes tres Que está más difícil Dos Playstyles Creo que no son plus Y si gana tres de tres Una mejora de If Ya habrá que ver Qué equipos Están en la parte alta De la tabla Para que tengan más chances O no Por ejemplo El Ajax Creo que va muy Muy mal En la liga holandesa Recapitulemos Lo de los iconos Si ganas uno de cuatro Y si ganas tres de cuatro Y al parecer Las mujeres también Es muy parecido Gana uno De los siguientes Tres partidos domésticos Y gana dos De los siguientes Tres partidos La mejora es de If La primera Y la segunda Es de un If Y de dos Playstyles En tema de filtraciones Esto no para chicos Mucho perro desgraciado SBC filtrado Tenemos a Depay F En teoría Yo me hice la evolución Yo creo que esta carta Va a ser mejor Que la de evolución Aunque barata Barata No creo que sea De Jong Cuidado Hay gente que le encanta la carta Ahora creo que va a ser Muy buen Muy buen Mediocampista Acuérdense que las stats De estos son predicción El Cuti Romero Esto no soy tan fan Otro perro desgraciado central Y San Maximan Leyenda de Ultimate Team Falta todavía Otro flashback En teoría A priori Ahora Que contenido podemos esperar Este jueves Tiene que llegar Como vieron en la pantalla De carga El best of No se cuantas cartas Van a volver a sobres Pero cuidado con los Centurions Roto de Knockout Trey Blazers Porque todas las cartas Que vuelvan a sobres Van a bajar de precio También Van a llegar las marquesinas Y Cambio En el pase de batalla En el pase de temporada Todo lo que diga En la sección de en vivo Expira A menos de que tenga Ahí el cronómetro Como ven El de Black Friday Thunderstruck Dice ocho días Pero Algunos me dicen Oye Clausinho Que pasa con Lo de FC Pro Live Creo que todavía Algunos Tienen tiempo O sea No expiran Si no tienen cronómetro F Pero lo único Que les puedo decir Es esperar chicos Algunos tal vez Se queden Sin el punto de experiencia Ya sé Es una joda Pero Ya saben Que todas las semanas Hay errores Quitando eso Yo creo que el contenido Muy muy potente Lo van a guardar Para el viernes Entonces Puede ser como Un día medio tranquilo De contenido de jueves Yo si espero Que por lo menos Metan algún SBC No sé si Alguno de estos Que están viendo Ya se me salió a cuesto Alguno de estos O que se filtre Otro jugador Antes de contenido Y forme parte Del contenido de los jueves Porque El contenido gordo Yo creo que tiene que salir Viernes, sábado Y domingo Tema de las medias Pues al parecer MAP llama la atención De Bruin De costar se acuerdan Como 59 Vale 67 Media 90 De costar 50 49 Valen 57 Las 89 Han subido poquito Por ahí de 4K Las 88 Casi no han subido Porque no han sido Requerías como tal Y las 80 lo mismo 87 perdón Igual No han subido casi Yo creo que las medias altas Puede ser que suban Todo un poquito más El fin de semana Que más gente Vaya a completar Mbappé O dependiendo si sacan Otro SBC Que igual pida Plantillas 88 O 80 Y qué 87 Puede ser que tengan Otra subida Pero si solamente S&Mbappé No sé que tanto Pueda llegar a subir Esas medias Que se establecen Tal vez Después de Black Friday Porque acuérdate Que se vienen Una cantidad de rondas Increíble Pero también El viernes Deben sacar Puro contenido Casi de SBC Las medias bajas Yo no vendría O sea En resumen Creo que las medias No es momento De vender Las medias bajas Les veo un poco Más potencial No sé si compraría Porque ya van Un poco tarde O sea A las 84 Tal vez a 3.2 Se pongan Eventualmente El fin de semana A 4.5 No veo que dupliquen Pero que si haya Un poco de beneficio Las 85 A 6.5 Tampoco veo Tanto riesgo Porque eventualmente Cuando la gente Abre muchos sobres Y que muchos Me incluyo Estamos guardando Para el viernes Cuando te salen repetidos Vas a completar SBC Y en tema de mercado Mi consejo es Esperarme al fin de semana O sea Todavía no empieza El contenido potente Chat Bueno Youtube más bien Esto estamos grabando En Twitch Twitch.tv Diagonal Clasino 10 ¿A qué me refiero? Que la gente No está abriendo todavía Todos los sobres De la tienda con monedas Que todavía no hay casinos Mini casinos De 3, 4 veces Que todavía no meten Econo Que todavía no meten Héroe Que faltan todavía SBCs Que todavía no baja El mercado por Food Champions Y creo que el fin de semana La gente va a preferir Estar en el contenido Ludópata Que jugar partidos Pero eso lo vamos a analizar Un poco más adelante Déjenme ver rápidamente Porque sé que hubo Algunos bajones Y subidas Yo creo que medio artificiales Vinicius de X600 Baja 530 Y ahorita ya bajó de precio Sí creo Que de cara a lunes El mercado va a estar altísimo Pero primero Antes de que suba el mercado De cara a la próxima semana Yo creo que veremos Un bajón El tema de los IF Siguen a lo mismo Si meten otros SBC casino Que pidan IF Yo creo que por más oferta Que haya Pueden bajar de precio Y si el fin de semana Se ponen baratos Podría valer la pena O sigue plano El viernes Meten un SBC Que se puede hacer 5 veces Y en todos pide IF Si se pueden llegar a subir Tal vez a 34 o 35K Pero más A detalle del mercado Platicaremos en el siguiente video Por eso Suscríbete al canal Deja tu like Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún tipo de video Soy Claudio Les mando un saludo Y nos vemos para la próxima Bye